La princesa de Cleves Madame de Lafayette Tercera parte Sin embargo, por mucho que me halagara y preocupara aquella vinculación con la reina, seguía interesado por la señora de Temines, no consiguiendo vencer esta inclinación natural por ella. Me parecía que iba dejando de amarme, y en vez de servirme juiciosamente del cambio que notaba en ella para acabar de amarme, mi amor redobló, y me conduje tan mal, que la reina tuvo alguna noticia de esta relación. Los celos son naturales en las personas de su nación, y quizás esta princesa sienta por mí un afecto más vivo del que ella misma piensa. En fin, el rumor de que yo estaba enamorado le dio tan grandes inquietudes y tan grandes disgustos, que me pareció estar completamente perdido para con ella. La tranquilicé a fuerza de halagos, de atenciones, de falsos juramentos, pero no hubiera podido engañarla mucho tiempo si el cambio de la señora de Temines no me hubiera apartado, a pesar mío, de ella. Me demostró que ya no me amaba, y tanto me persuadí de esto, que me vi obligado a no mortificarla más y a dejarla tranquila. Algún tiempo después me escribió la carta que he perdido. Supe por ella que había sabido la relación que yo había tenido con aquella otra mujer de que os he hablado, y que esa fue la causa de su cambio. Como yo no tenía entonces nada que me distrajera, la reina estaba bastante contenta conmigo. Pero como los sentimientos que tengo por ella no son de naturaleza que me vuelva incapaz de todo otro afecto, y como uno no se enamora por su voluntad, me prendé de la señora de Martíguez, por quien había tenido ya mucha inclinación cuando era Villelmontais y doncella de la reina Delfina. Tengo motivos para creer que no me odia, la discreción que observo con ella, y cuyas causas ignora, le es agradable. La reina no sospecha nada a su respecto, pero tiene otra que no me es menos molesta. Como la señora de Martíguez está siempre con la reina Delfina, voy allí con más frecuencia que de costumbre. La reina se ha imaginado que es de esta princesa de quien estoy enamorado. El rango de la reina Delfina que es igual al suyo y la belleza y la juventud con que la supera, le dan unos celos que llegan hasta el furor, y un odio contra su nuera que no puede disimular. El cardenal de Lorena, que me parece aspira desde hace algún tiempo a los favores de la reina, y ve muy claro que yo ocupo un puesto que él ambiciona, su pretexto de reconciliar a la Delfina con ella, se ha mezclado en las desavenencias habidas entre ambas. No dudo que ha puesto en claro la verdadera razón de los enojos de la reina, y temo que me esté haciendo todo el daño posible, sin dejarle advertir que tiene tal empeño. Tal es el estado de las cosas en este momento. Juzgad qué efecto puede hacer la carta que he perdido, y que por desgracia me había echado en el bolsillo para devolvérsela a la señora de Temines. Si la reina ve esa carta, conocerá que la he engañado y que casi a la vez que yo la engañaba a ella por la señora de Temines, engañaba a la señora de Temines con otra, juzgad qué idea le puede dar eso de mí, y si se fiará jamás de mi palabra. Si ve esa carta, ¿qué le diré? Sabe que ha sido puesta en manos de la delfina, creerá que Charstellar reconoció la letra de esta reina, y que la carta es de ella, se imaginará que la persona por quien demuestra celos es quizás ella misma, en fin, no hay cosa que no pueda pensar ni que yo no pueda temer de sus pensamientos. Agregada esto que estoy muy interesado por la señora de Martíguez, que seguramente la delfina le mostrará esa carta, que se imaginará escrita hace poco tiempo. De manera que quedaré peleado con la persona a quien quiero más en el mundo, y también con la persona a quien más debo temer. Decidme, después de esto, si no tengo razón en suplicaros que vayáis a retirarla de manos de la delfina. Ya veo dijo el señor de Nemours, que no se puede estar en situación más difícil que la en que os encontráis, y hay que confesar que lo merecéis. A mí se me ha acusado de no ser un amante fiel y de tener varias amantes a la vez, pero vos me sobrepasáis de tal modo, que ni me hubiera atrevido a imaginar las cosas que vos habéis hecho. Podíais pretender conservar a la señora de Temines al comprometeros con la reina, y esperabais comprometeros con la reina y poder engañarla. Es italiana y reina, y por lo tanto está llena de sospechas, de celos y de orgullo. Cuando vuestra buena estrella, más que vuestra buena conducta, os libró de los compromisos que teníais, adquiristeis otros, y os imaginasteis que en medio de la corte podríais amar a la señora de Martígue sin que la reina lo notara. Toda precaución era poca para ahorrarle la vergüenza de haber dado ella los primeros pasos, tiene por vos una pasión violenta. Vuestra discreción os impide decírmelo y la mía preguntaroslo, pero, en fin, os ama, desconfía, y la verdad está en vuestra contra. Os toca a vos abrumarme a reproches interrumpió el vidamo, y vuestra experiencia no os debe tomar indulgente con mis faltas. Quiero, sin embargo, reconocer que he hecho mal, pero tratad, os lo suplico, de sacarme del abismo en que estoy. Me parece que convendría que vieseis a la reina delfina, cuando ésta despertara, para pedirle esa carta, diciéndole que la perdisteis. Ya os he dicho repuso el señor de Nemours, que la proposición que me hacéis es algo extraordinaria, y que mi interés particular puede oponerle tropiezos. Por otra parte, si han visto caer esa carta, de vuestro bolsillo, me parece difícil que yo pueda persuadir a nadie que ha caldo del mío. Creía haberos dicho respondió el vidame, que le han dicho a la reina delfina, que cayó del vuestro, como repuso bruscamente el señor de Nemours, que vio en aquel instante el mal juego que aquella equivocación podía hacerle con la señora de Clevis. Le han dicho a la reina delfina que soy yo el que perdió esa carta. Si prosiguió el vidamo, se lo han dicho, y lo que hizo incurrir en esa equivocación es que había varios gentiles hombres del séquito de las reinas en una de las piezas de la cancha de pelota donde estaban nuestras ropas, y que vuestros servidores y los míos las fueron a buscar a la vez. Entonces cayó la carta y aquellos gentiles hombres la recogieron y leyeron en voz alta. Unos creyeron que era vuestra y otros que era mía. Chastellart que la tomó y a quien acabo de mandársela pedir, dijo que se la había entregado a la reina delfina como vuestra. Y los que han hablado con la reina han dicho, por desgracia, que era mía, de manera que nada os cuesta hacer lo que os pido y sacarme de la dificultad en que estoy. El señor de Nemor siempre había querido mucho al vidame de Schartre, y el parentesco que tenía con la señora de Clevis lo hacía aún más caro. Sin embargo, no se resolvía arriesgarse a que ella oyese hablar de aquella carta como de algo en que él tenía interés. Se puso a meditar profundamente y sospechando el vidame el objeto de su cavilación le dijo, veo bien que teméis pelearos con una querida, y hasta me hacéis pensar que es la reina delfina, si los pocos celos que le demostráis al señor de Ambil no me quitase esa idea. Pero, sea como fuere, es justo que no sacrifiquéis vuestra tranquilidad a la mía, y quiero doros los medios de hacerle ver a aquella a quien amáis que esa carta está dirigida a mí y no a vos. Aquí tenéis una carta de la señora de Ambuas, que es amiga de la señora de Temines, y a quien ella ha confiado todos los sentimientos que tuvo por mí. En esta esquela me pide la carta de su amiga, que he perdido. Mi nombre está en la esquela, y lo que ésta contiene demuestra, sin duda posible, que la carta que se me pide es la misma que ha sido hallada. Pongo esta esquela en vuestras manos, y consiento en que la mostréis a vuestra amante para justificaros. Os suplico que no perdáis un momento y que vayáis esta mañana a hablarle a la reina delfina. El señor de Nemor se lo prometió al vidamo de Schartre, y tomó la esquela de la señora de Ambuas. Sin embargo, su propósito no era ver a la reina delfina, pareciéndole que había que hacer algo más urgente. No dudaba que aquella le hubiera ya hablado de la carta a la señora de Clevis y no podía soportar que una persona de quien estaba tan perdidamente enamorado pudiera creer que tenía un enredo con otra. Fue a casa de ella a la hora en que creyó que podía estar despierta, y le hizo decir que no solicitaría el honor de verla ahora tan extraordinaria si un asunto importante no lo obligara a ello. La señora de Clevis estaba todavía en el lecho, con el espíritu agriado y agitado por los tristes pensamientos que habla tenido durante la noche. Quedó muy sorprendida cuando le dijeron que el señor de Nemors deseaba verla. La acritud que la dominaba hizo que no vacilara en responder que estaba enferma y que no podía hablarle. El príncipe no se ofendió con la negativa, una demostración de frialdad en un momento en que podía estar celosa no era de mal augurio. Se dirigió al departamento del señor de Clevis y le dijo que acababa de estar en el de su señora, que sentía mucho no haber podido conversar con ella porque tenía que hablarle de un asunto importante para el vidamo deschartre. Le hizo comprender al señor de Clevis la importancia del asunto, y aquel lo condujo al instante a las habitaciones de su mujer. Si no hubiera estado a obscuras le hubiera costado ocultar su turbación y su sorpresa al ver entrar al señor de Nemors llevado por su marido. El señor de Clevis lo dijo que se trataba de una carta que reclamaba su ayuda en favor del vidame, que viera con el señor de Nemors que era lo que podía hacer, y que, en cuanto a él se marchaba a ver al rey, que acababa de mandarle llamar. El señor de Nemors quedó solo con la señora de Clevis, como lo deseaba. Vengo a preguntaros, señora, si la reina Delfina os ha hablado de una carta que Chastelart puso ayer en sus manos. Algo me habló dijo la señora de Clevis, pero no veo qué relación pueda tener esa carta con los intereses de mi tío, y puedo aseguraros que no se le nombra en ella. Es cierto, señora, no se le nombra replicó el señor de Nemors. Sin embargo, está dirigida a él, y tiene mucho interés en que vos la retiréis de las manos de la Delfina. No acierto a comprender repuso la señora de Clevis, qué interés tiene en que esa carta no sea vista, y por qué hay que pedirla en su nombre. Si consentís en escucharme, señora dijo el señor de Nemors, enseguida os haré ver la verdad, y sabréis cosas tan importantes para el señor vídame, que no se las habría confiado ni aún al señor príncipe de Clevis si no hubiese tenido necesidad de su ayuda para conseguir hablaros. Creo que todo cuanto os molestéis en decirme sería inútil respondió la señora de Clevis con acento bastante seco, y vale más que vayáis a ver a la reina Delfina, y que, sin apelar a subterfugios, le digáis que tenéis interés en esa carta, puesto que, por otra parte, le han dicho que procede de vos. La acritud que el señor de Nemors notaba en el espíritu de la señora de Clevis le causaba el más grato placer que hubiera sentido nunca y compensaba su impaciencia por justificarse. Yo no sé, señora, qué ha podido decir la Delfina. Pero yo no tengo ningún interés en esa carta que está dirigida al señor vídame. Así lo creo replicó la señora de Clevis. Pero le han dicho lo contrario a la Delfina, y no le parece verosímil que las cartas del vídame caigan de vuestro bolsillo, es por esta razón que, a menos que tengáis algún interés en ocultarle la verdad a la Delfina, os aconsejo que se la confeséis. No tengo nada que confesar repuso el príncipe, la carta no está dirigida a mí, y si hay alguien a quien desee persuadir de esto no es a la Delfina. Pero, como en este asunto, señora, está envuelta la fortuna del señor Vidamo, tolerad que os cuente cosas que, por otra parte, son dignas de vuestra curiosidad. La señora de Clevis demostró con su silencio que estaba pronta a escucharle, y el señor de Nemors le contó lo más sucintamente que pudo todo lo que acababa de decirle el Vidamo. Aunque fueran cosas capaces de causar sorpresa y dignas de ser escuchadas con atención, la señora de Clevis las oyó con una frialdad tan grande, que parecía que no las creyera verdaderas o que le fuesen indiferentes. Su espíritu permaneció en la misma situación hasta que el señor de Nemors le habló de la carta de la señora de Ambuas, dirigida al vídame deschartre y que era la prueba de todo lo que acababa de decirle. Como la señora de Clevis sabía que aquella dama era amiga de la señora de Temines, encontró una apariencia de verdad en lo que le decía el señor de Nemors, haciéndole pensar que, en efecto, la carta no estaba dirigida a él. Esta idea la sacó de pronto y a pesar suyo de la frialdad que había demostrado hasta entonces. El príncipe, después de haberle leído aquel billete, que era su justificación, se lo presentó para que lo leyera y reconociese la letra. No pudo dejar de temarlo, de mirar el encabezamiento para ver si estaba dirigida al vídame deschartre, y de leerlo todo para juzgar si la carta que le pedían era la misma que ella tenía entre sus manos. El señor de Nemors le dijo cuánto pensó que concurriría a persuadirla. Y como siempre persuad con facilidad una verdad agradable, convenció a la señora de Clevis de que la carta no era para él. Entonces comenzó a conversar con el príncipe de la dificultad y del peligro en que estaba el vidamo, a censurarlo por su mala conducta y a buscar los medios de ayudarle. Se sorprendió de la conducta de la reina, le confesó al señor de Nemors que tenía la carta en su poder, y, en fin, cuando lo creyó inocente aceptó con tranquilidad y franqueza las mismas cosas que antes no había querido oír. Convinieron en que no se le debía devolver la carta a la reina Delfina, por temor de que se la mostrara a la señora de Martíguez, que conocía la letra de la señora de Temines y que a causa del interés que tenía por el vidamo, enseguida comprendería que le estaba dirigida a éste. Convinieron también en que no se debía confiarle a la reina Delfina todo lo que se refería a la reina, su suegra. La señora de Clevis, sobre texto del interés por los asuntos de su tío, se comprometía gustosa a guardar todos los secretos que le confiaba el señor de Nemors. Este príncipe no se hubiese limitado a hablarle de los intereses del vidamo, y la oportunidad de hallarse a solas había acabado por darle el atrevimiento de hacerlo, si no hubieran venido a decirle a la señora de Clevis que la reina Delfina le ordenaba que fuera a verla. El señor de Nemors se vio obligado a retirarse. Fue a ver al vidamo para decirle que, después de haberlo dejado, había pensado que era más acertado dirigirse a la señora de Clevis, que era sobrina suya, que ir directamente a ver a la Delfina. No le faltaron razones para hacerle esperar un buen éxito. Mientras tanto, la señora de Clevis se vistió apresuradamente para ir a ver a la reina Delfina. Apenas apareció en su alcoba, la princesa la hizo aproximarse, y le dijo en voz baja, «Hace dos horas que os estoy esperando, y nunca me he visto en mayor apuro para disimular la verdad como esta mañana». La reina ha oído hablar de la carta que os di ayer, cree que es el vidame deschartre el que la dejó caer, ya sabéis que tiene algún interés por él. Ha hecho buscar esa carta, se la ha hecho pedir a Chastelart, este dijo que me la había dado. Han venido a pedírmela sopretexto de que es una linda carta que la reina tenía curiosidad de leer. No me he atrevido a decir que la teníais vos, pensé que se imaginaría que la había puesto en vuestras manos a causa del vidame cero, vuestro tío, y que estuviéramos en estrecha inteligencia él y yo. Ya me ha parecido notar que le causaba desagrado el que él me viera con frecuencia, de modo que dije que la carta estaba en las ropas que vestí ayer y que la persona que tiene las llaves había salido. Dadme enseguida, esa carta agregó, a fin de que se la mande, y de que antes la lea yo para ver si reconozco la letra. La señora de Clevis se encontró en una situación más difícil de lo que pensara. Yo no sé, señora, qué podréis hacerle respondió, porque el señor de Clevis, a quien se la di para que la leyera, se la devolvió al señor de Nemours, quien fue a verlo esta mañana para rogarle que os la pidiera a vos. El señor de Clevis tuvo la imprudencia de decirle que la tenía en su poder, y además incurrió en la debilidad de ceder a las súplicas del señor de Nemours para que se la devolviera. Me ponéis en la situación más difícil en que es posible encontrarse replicó la delfina, y habéis hecho mal en devolverle esa carta al señor de Nemours, puesto que era yo quien os la había dado, no podíais devolverla sin mi permiso. ¿Qué queréis que le diga a la reina y que podrá imaginar ésta? Creerá, y con alguna razón, que esa carta me pertenece, y que algo hay entre el vidame y yo. Jamás se la convencerá de que esa carta sea para el señor de Nemours. Estoy muy afligida respondió la señora de Clevis, del disgusto que os causa, comprendo toda su importancia, pero es culpa del señor de Clevis y no mía. Es culpa vuestra, replicó la delfina, porque le disteis la carta, vos sois la única mujer del mundo que le confíe cuanto sabe a su marido se. Reo que, hice mal replicó la señora de Clevis pero pensad en remediar mi falta en vez de examinarla. ¿No recordáis más o menos lo que decía esa carta? Dijo entonces la reina delfina. Sí, señora le respondió, la recuerdo bien, porque la leí más de una vez. Si es así replicó la señora delfina, es preciso que vayáis enseguida a hacerla escribir por una mano desconocida, yo se la enviaré a la reina. Ella no se la mostrará a los que la han visto, y aun cuando lo hiciera yo sostendría siempre que fue la que Chastelart me entregó y él no se atreverá a decir lo contrario. La señora de Clevis aceptó aquel expediente, tanto más cuanto que pensó que mandaría llamar al señor de Nemours para que le diera la carta y hacerla copiar palabra por palabra, imitando con más o menos perfección la letra y pensó que la reina sería infaliblemente engañada. Cuando hubo llegado a su casa le contó a su marido el trance en que estaba la reina delfina, y le rogó que mandara buscar al señor de Nemours. Le buscó y éste acudió enseguida. La señora de Clevis le dijo todo lo que ya le había dicho a su marido, y le pidió la carta. Pero el señor de Nemours contestó que se la habla devuelto al vida me deschartre, que se alegró tanto al recuperarla y verse fuera del peligro que había corrido y que en el acto se la mandó a la amiga de la señora de Temines. La señora de Clevis se vio otra vez en gran aprieto, pero, después de haberlo pensado bien, resolvieron escribir la carta de memoria. Se encerraron para trabajar, se dio orden a la portería de no dejar entrar a nadie, y se despidió a la servidumbre del señor de Nemours. Este aire de misterio y de confidencia no tenía poco encanto para este príncipe, y hasta para la señora de Clevis. La presencia de su marido y los intereses del vida me deschartre tranquilizaban hasta cierto punto sus escrúpulos, sólo sentía el placer de ver al señor de Nemours. Sentía una alegría pura y sin mezcla que nunca había experimentado, esta alegría le daba una libertad y amenidad de espíritu que el señor de Nemours no le había visto nunca y que duplicaban su amor. Como todavía no había pasado tan agradables momentos, su vivacidad era aún mayor, y cuando la señora de Clevis quiso recordar la carta y escribirla, el príncipe, en vez de ayudarla seriamente, no hacía más que interrumpirla y decirle cosas graciosas. La señora de Clevis también se puso de buen humor, de manera que ya hacía rato que estaban encerrados, y ya habían ido dos veces de parte de la reina delfina a decirle a la señora de Clevis que se apresurara, cuando aún no había escrito la mitad de la carta. El señor de Nemours estaba muy contento con hacer durar un momento que le era tan agradable, y se olvidaba de los intereses de su amigo. La señora de Clevis tampoco se aburría y olvidaba los intereses de su tío. En fin, solamente a las cuatro estuvo la carta terminada. Pero estaba tan mal hecha, y la letra con que se la hizo copiar se parecía tan poco a la que se había querido imitar, que hubiera sido preciso que a la reina no se le ocurriera esclarecer la verdad para que no la llegara a conocer, así fue que no se engañó. Por más empeño que se pusiera en persuadirla que aquella carta estaba dirigida al señor de Nemours, quedó convencida, no sólo de que era para el vidame deschartre, sino que creyó que la reina delfina tenía que ver en ella, y que existía alguna inteligencia entre los dos. Esta idea aumentó de tal modo el odio que le tenía a esta princesa, que no la perdonó jamás, y la persiguió hasta que consiguió hacerla salir de Francia. En cuanto al vidame deschartre quedó perdido para ella, y sea que el cardenal de Lorena dominara ya en su espíritu, o que la aventura de aquella carta, que le demostró que era engañada, le ayudara a poner en claro las otras confidencias del vidame, lo cierto es que éste no pudo jamás reconc. y liarse seriamente con la reina. Su relación se rompió, y ella lo perdió enseguida en la conspiración de Ambuas, en la que se vio mezclado. Después que le hubieron mandado la carta a la delfina, el señor de Clevis, y el señor de Nemours se marcharon. La señora de Clevis quedó sola, y cuando no se sintió sostenida por esa alegría que da la presencia de aquel a quien se ama, le pareció despertar de un sueño, consideró con sorpresa la prodigiosa diferencia del estado en que se había hallado por la noche con aquel en que se hallaba. Evocó la acritud y la frialdad que le había demostrado al señor de Nemours mientras creyó que la carta de la señora de Temines era dirigida a él, que calma, y que dulzura habían sucedido a aquella acritud cuando se persuadió de que aquella carta no le interesaba. Cuando pensaba que el día precedente se había reprochado como un crimen el haberle dado muestras de sensibilidad que la compasión por sí sola podía haber originado, y que con su acritud le había dado muestras de celos que eran pruebas indudables de pasión, no se reconocía a sí misma. Y cuando pensaba que el señor de Nemours veía muy bien que ella conocía su amor, que, a pesar de ese conocimiento, no lo trataba peor por eso ni aún en presencia de su marido, que, por el contrario, nunca lo había mirado tan favorablemente. Que ella era causa de que el señor de Clevis lo hubiese mandado llamar, y que acababan de pasar toda una tarde juntos, le parecía que estaba en inteligencia con el señor de Nemours, que engañaba al marido que menos lo merecía en el mundo. Y se sentía avergonzada de parecer tan poco digna de estima ante los propios ojos de su amante. Pero lo que podía soportar menos que todo lo demás era el recuerdo del estado en que había pasado la noche, y los punzantes dolores que le había causado el pensamiento de que el señor de Nemours amaba a otra y la engañaba. Había ignorado hasta entonces las inquietudes mortales de la desconfianza y de los celos, no había pensado hasta entonces más que en defenderse de amar al señor de Nemours, y todavía no había comenzado a temer que amara a otra. Aunque las sospechas que le había dado aquella carta estuviesen borradas, no dejaron de abrirle los ojos sobre la posibilidad de ser engañada, y de darle impresiones de desconfianza y de celos que no había tenido nunca. Se sorprendió al ver que nunca había pensado que un hombre como el señor de Nemours, que siempre se había mostrado tan ligero con las mujeres, fuera capaz de un amor sincero y durable. Le pareció que era casi imposible que ella pudiera estar contenta con su pasión. Pero, aun cuando pudiera estarlo, se decía, ¿para qué me serviría? Quiero soportarla. Quiero corresponderla. Quiero comprometerme en una galantería. Quiero faltarle al señor de Clevis. Quiero faltarme a mí misma. O quiero, en fin, exponerme a los crueles arrepentimientos y a los mortales dolores que causa el amor. Estoy vencida y dominada por una inclinación que me arrastra a pesar mío, todas mis resoluciones son inútiles. Pensaba ayer todo lo que pienso hoy y hago hoy todo lo contrario de lo que resolví hacer ayer. Es preciso que huya de la presencia del señor de Nemours, es preciso que me vaya al campo, por extraño que pueda parecer mi viaje. Y si el señor de Clevis se empecina en impedirlo o en querer saber mis razones, quizás le haga a él, y a mí también, el daño de decírselas. Adoptó esta resolución, y pasó toda la tarde en su casa, sin ir a saber, por la reina delfina, que había sucedido con motivo de la carta fatal del vidamo. Cuando el señor de Clevis volvió, le dijo que quería ir al campo, que se sentía mal, y que tenía necesidad de tomar aire. El señor de Clevis, a quien la belleza de su aspecto no lo persuadía de que sus males fueran considerables, se burló al principio de aquella proposición de viaje, y le respondió que olvidaba que iban a realizarse las bodas de las princesas y el torneo, y que no le quedaba mucho tiempo para prepararse. He a fin de comparecer con la misma magnificencia que las otras damas. Las razones de su marido no le hicieron cambiar de resolución. Le rogó consintiese que mientras él iba a Compiegne con el rey, ella fuese a Colomiers, que era una hermosa casa a una legua de París, que estaba haciendo edificar con esmero. El señor de Clevis consintió. Ella fue allá con el propósito de no volver muy pronto y el rey partió para Compiegne, donde no debía permanecer más que pocos días. El señor de Nemours sufría mucho por no haber vuelto a ver a la señora de Clevis desde aquella tarde que pasó tan agradablemente con ella, y que había hecho aumentar sus esperanzas. Tenía una impaciencia por volver a verla que no le daba descanso, de modo que, cuando el rey regresó a París, resolvió ir a casa de su hermana, la duquesa de Mercóer, que estaba en el campo, bastante cerca de Colomiers. Le propuso al Vídame que fueran juntos, éste aceptó sin dificultad la proposición, y el señor de Nemours lo hizo con la esperanza de ver a la señora de Clevis, y de ir a su casa con el vidamo. La señora de Mercóer los recibió con mucha alegría, y no pensó más que en divertirlos y proporcionarles todos los placeres del campo. Habiendo salido a cazar al ciervo, el señor de Nemours se extravió en el bosque. Averiguando el camino que tenía que tomar para volverse, supo que estaba cerca de Colomiers. Al oír este nombre, sin reflexión previa y sin saber qué iría a hacer allí, se dirigió a Galope al sitio que le indicaran. Llegó por el bosque y se dejó llevar por caminos bien cuidados y que pensó con acierto que conducirían al castillo. Encontró al final de aquellos caminos un pabellón, cuyo piso bajo lo formaban un gran salón acompañado de dos piezas, una de las cuales estaba abierta sobre un jardín que sólo le separaba del bosque una cerca, y la segunda daba sobre una gran avenida del parque. Entró al pabellón, y se hubiera puesto a contemplar su belleza, si no hubiese visto llegar por aquella avenida del parque al señor y a la señora de Clevis, acompañados de gran número de sirvientes. Como no contaba encontrarse con el señor de Clevis, a quien había dejado junto al rey, su primer impulso fue ocultarse, entró en el gabinete que daba al jardín, con la idea de salir por una puerta que estaba abierta sobre el bosque. Pero, viendo que la señora de Clevis y su marido se habían sentado bajo el pabellón, que los sirvientes permanecían en el parque, y que no podía llegar hasta él sin pasar por el sitio en que estaban el señor y la señora de Clevis, no pudo resistir al placer de ver a esta princesa ni a la curiosidad de oír la conversación que sostenía con un marido que le daba más celos que todos sus rivales. Oyó que el señor de Clevis le decía a su mujer, pero ¿por qué no queréis volver a París? ¿Qué os puede retener en el campo? Tenéis, desde hace algún tiempo, un amor a la soledad que me sorprende, y que me aflige porque no se para. Os noto, además, más triste que de costumbre y temo que tengáis algún motivo de aflicción. No tengo nada que me apene le respondió ella, con expresión confusa. Pero el tumulto de la corte es tan grande, y hay siempre tanta gente junto a vos, que es imposible que el cuerpo y el espíritu no se fatiguen y no se busque el reposo. El reposo le replicó él, no es propio para una persona de vuestra edad. Estáis en la corte y en vuestra casa en una forma que no puede cansaros, y más bien temo que lo que deseáis es estar separada de mí. Me haríais una gran injusticia al pensar así le replicó ella con una confusión que iba en aumento, pero os suplico que me dejáis aquí. Si vos quisierais quedaros me daríais gran alegría, con tal de que os quedaréis solo y sin ese número infinito de personas que no se os separan casi nunca, oh. Señora exclamó el señor de Clevis, vuestra expresión y vuestras palabras me demuestran que tenéis razones, que ignoro, para desear estar sola, y os ruego que me las digáis. La instó largo rato para que se las dijera, sin conseguir que accediera. Y después que se hubo resistido de una manera que aumentaba aún más la curiosidad del marido, permaneció en un profundo silencio, la vista baja. Luego, de pronto, tomando la palabra y mirándole, no me obliguéis le dijo, a confesaros una cosa que no me atrevo a deciros, aunque varias veces haya tenido este propósito. Pensad solamente que una mujer de mi edad y dueña de su conducta, está expuesta en medio de la corte. ¿Qué me queréis dar a entender, señora? exclamó el señor de Clevis, no me atreveré a deciroslo por temor de ofenderos. La señora de Clevis no respondió, y su silencio acabó de confirmar a su marido en lo que había pensado. No me contestáis nada repuso, y eso es decirme que no me equivoco. Pues bien, señor le respondió ella postrándose de rodillas, voy a haceros una confesión que jamás se ha hecho a un marido, pero la inocencia de mi conducta y de mis intenciones me dan fuerzas para ello. Es cierto que tengo razones para alejarme de la corte, y que quiero evitar los peligros en que a veces se encuentran las personas de mi edad. Jamás he dado una prueba de debilidad, y no temería darla nunca, si me permitierais retirarme de la corte, o si aún contara con la señora de Schartre para ayudarme a conducirme. Por peligrosa que sea la resolución que adopto, la tomo con alegría para conservarme digna de ser vuestra esposa. Os pido mil perdones y abrigo sentimientos que os desagradan, pero al menos no os desagradaré nunca con mis actos. Pensad que para hacer lo que hago, es preciso tener por un marido más amistad y estima de las que se han visto nunca. Niadme, tened piedad de mí, y amadme aún si lo podéis. El señor de Clevis había permanecido, mientras su mujer le decía aquellas palabras, con la cabeza apoyada en las manos, fuera de sí, y no había pensado siquiera en hacerla alzar. Cuando ella cesó de hablar y la miró y la vio a sus pies, la cara cubierta de lágrimas y de una belleza tan admirable, pensó morir de dolor y al hacerla erguir la besó. Tened piedad vos misma de mí, señora. Soy digno de ella, y perdonadme si en los primeros momentos de una aflicción tan honda como es la mía, no respondo como debo a una actitud como la vuestra. Me parecéis más digna de estima y de admiración que todas las mujeres que han existido en el mundo. Pero también me siento el más desdichado de los hombres. Me aprisionasteis desde el primer momento en que os vi, vuestros rigores y vuestra posesión no han podido apagar ese fuego, que todavía dura, no he podido inspiraros amor y veo que teméis sentirlo por otro. ¿Y quién es, señora, ese hombre dichoso que os inspira ese temor? ¿Desde cuándo os gusta? ¿Qué ha hecho para agradaros? ¿Qué camino ha encontrado para llegar hasta vuestro corazón? Yo me había consolado hasta cierto punto de no haberlo interesado, pensando que era incapaz de ello. Sin embargo, otro ha hecho lo que yo no pude, siento a la vez los celos del marido y los del amante, pero es imposible sentir los del marido después de una conducta como la vuestra. Es demasiado noble para no dar una seguridad completa, y hasta me consuela como vuestro amante. La confianza y la sinceridad que habéis tenido conmigo son de un valor infinito, vos me estimáis lo bastante para comprender que yo no abusaré de esta confesión. Tenéis razón, señora, no abusaré de ella, no os amaré menos tampoco. Me hacéis desgraciado con la mayor prueba de fidelidad que una mujer haya dado a su marido, pero, concluid, señora, y decid quién es el hombre a quien queréis evitar. Os suplico que no me lo preguntéis le contestó ella. Estoy resuelta a no deciroslo, y creo que la prudencia exige que no os lo nombre. No temáis nada, señora repuso el señor de Clevis, conozco demasiado el mundo para ignorar que la consideración a un marido no impide que uno se enamore de su mujer. Se debe odiar a los que lo están, pero no quejarse, y otra vez más, señora, os suplico que me digáis lo que deseo saber. Me instaría y sinútilmente le replicó ella, tengo la energía necesaria para no deciros lo que creo que no debo confiaros. La confesión que acabo de haceros no es una prueba de debilidad, y se necesita más valor para confesar esa verdad que para empeñarse en ocultarla. El señor de Nemours no perdía una palabra de aquella conversación. Y lo que acababa de decir la señora de Clevis no le daba menos celos que a su marido. Estaba tan perdidamente enamorado de ella que creía que a todos inspiraba los mismos sentimientos. Era verdad, además, que tenía varios rivales. Pero él se imaginaba que eran más todavía, y su espíritu se extraviaba buscando a aquel de quien la señora de Clevis quería hablar. Le había parecido notar varias veces que no le era desagradable, pero había fundado su juicio sobre cosas que le parecían tan fútiles en este momento, que no podía imaginarse que había causado una pasión tan violenta como para que obligara a recurrir a un remedio tan heroico. Estaba tan exaltado que casi no se daba cuenta de lo que veía, y no le perdonaba al señor de Clevis que no instase con más energía a su mujer para que le dijese el nombre que le ocultaba. El señor de Clevis hacía, sin embargo, el mayor esfuerzo para saberlo, y, después de instarla inútilmente, ella le dijo, me parece que debéis estar satisfecho de mi sinceridad, no me preguntéis más, y no me deis lugar a arrepentirme de lo que acabo de hacer. Contentaos con la seguridad que os doy, además, de que mis acciones no han dejado traslucir nunca mis sentimientos, y que jamás se me ha dicho nada que me pudiera ofender. Ah, señora repuso de pronto el señor de Clevis, no me es posible creeros eso. Recuerdo la confusión que tuvisteis el día en que se perdió vuestro retrato. Habéis dado, señora, habéis dado, ese, retrato que estimaba tanto, y que me pertenecía tan legítimamente. No pudisteis ocultar vuestros sentimientos, vos amáis, eso es indudable. Vuestra virtud os ha preservado hasta aquí de lo demás. Es posible que creáis que puede haber algún disimulo en una confesión como la mía, que ningún motivo me obligaba a haceros. Fiaos de mis palabras, es por un precio bien alto que compro la confianza que os pido. Creedme, os lo juro, yo no di vuestro retrato, es cierto que vi cuando lo tomaban, pero no quise demostrar que lo veía, por temor de exponerme a que se me dijeran cosas que aún no me han sido dichas. ¿De qué modo se os ha hecho ver que se os amaba? repuso el señor de Clevis, y qué muestras de pasión se os han dado. Evítadme el disgusto replicó la princesa, de repetir detalles que me da vergüenza a mí misma haberlos notado, y que bastante me han persuadido de mi debilidad. Tenéis razón, señora, soy injusto, negadme tales cosas toda vez que os las pida, pero no os ofendáis y os las pido. En ese momento, varios de los sirvientes que habían quedado en los senderos, vinieron a advertir al señor de Clevis que un gentil hombre venía a buscarle de parte del rey, para que a la tarde estuviera en París. El señor de Clevis se vio obligado a partir, y no pudo decirle nada a su mujer sino que le suplicaba fuese a reunírsele al día siguiente, y que le rogaba creyese que, aunque estuviese muy afligido, tenía por ella una ternura y una estimación de que debía estar satisfecha. Cuando el príncipe se hubo ido y la señora de Clevis quedó sola, consideró lo que acababa de hacer y le causó tal impresión de espanto, que apenas podía creer que fuera cierto. Le pareció que ella misma se había desprendido del corazón y de la estima de su marido y que se había sumido en un abismo del que no saldría jamás. Se preguntaba por qué había dado paso tan azaroso, y le pareció que había sido casi sin proponérselo. La singularidad de semejante confesión, de la que no conocía ejemplo, le hacía ver todo su peligro. Pero cuando pensaba que ese remedio, por violento que fuera, era el único que podía defenderla del señor de Nemours, le parecía que no debía de arrepentirse, y que no había arriesgado demasiado. Pasó toda la noche llena de incertidumbre, de turbación y de temor. Pero por último la calma volvió al espíritu y hasta encontró un consuelo en haber dado aquel testimonio de fidelidad a un marido que tanto lo merecía, que tenía tanta estimación y amistad por ella, y que acababa de darle nuevas pruebas de esto por la manera como recibió lo que ella le confesara. Por su parte, el señor de Nemours salió del sitio en que había oído una conversación que lo afectaba tan sensiblemente, y se internó en el bosque. Lo que dijera la señora de Clevis de su retrato le devolvió la vida, haciéndole ver que era él a quien no odiaba. Se entregó primero a aquella alegría. Pero no fue larga, pues pensó que a la vez que acababa de saber que había interesado el corazón de la señora de Clevis, debía de persuadirse que nunca recibiría ninguna prueba del ello, ya que no era posible esperar nada de una persona que había recurrido a remedio tan extraordinario. Sintió, sin embargo, un hondo placer al haberla reducido a tal extremo. Se enorgulleció por haberse, hecho amar de una mujer tan diferente de todas las de su sexo, y, por fin, se encontró a la vez muy feliz y muy desgraciado. La noche lo sorprendió en el bosque, y le costó mucho trabajo encontrar el camino que lo llevara a casa de la señora de Mercóer. Llegó al clarear el día. Se vio en apuros para explicar su tardanza, salió del paso lo mejor que pudo y ese mismo día regresó a París con el vidamo. El príncipe estaba tan preocupado con aquella pasión, y tan sorprendido por lo que había oído, que cayó en una imprudencia bastante común, que es hablar en términos generales de los sentimientos particulares, y contar sus propias aventuras con nombres de convención. Al regreso encaminó la conversación hacia el amor, exageró el placer de estar enamorado de una persona digna de ser amada. Habló de los extraños efectos de esa pasión, y en fin, no pudiendo ocultar la sorpresa que le causaba la conducta de la señora de Clevis, se la contó al vidamo sin nombrar a nadie, y sin decirle que él tuviera nada que ver en aquello. Pero lo contó con tanto calor y con tanta admiración, que el vidamo sospechó sin dificultad que aquella historia se refería al propio príncipe. Lo instó mucho para que se lo confesara. Le dijo que hacía tiempo había comprendido que tenía alguna pasión violenta, y que era injusto desconfiar a de un hombre que le había revelado el secreto de su vida. El señor de Nemors estaba demasiado enamorado para confesar su amor. Siempre lo había ocultado al vidamo, aunque fuese el hombre de la corte a quien más quería. Le respondió que un amigo suyo le había contado aquella aventura, que le había prometido no repetirla y le pedía que él también guardara el secreto. El vidamo le prometió no decir palabra. Pero, sin embargo, el señor de Nemors se arrepintió de haberle hablado tanto. Entretanto, el señor de Clevis había ido a ver al rey, con el corazón traspasado por un dolor mortal. Jamás un marido había tenido pasión más violenta por su mujer, ni la había estimado tanto. Lo que acababa de saber no le quitaba la estima, pero ésta no era de la misma especie que la que le había profesado hasta entonces. Lo que más le preocupaba era el deseo de saber quién era el que había conseguido agradarle. Lo primero que se le ocurrió pensar fue en el señor de Nemors, como en lo más atrayente que había en la corte, y en el caballero de Guisa y en el mariscal de Saint-André, como en dos hombres que habían tratado de gustarle, y que siempre eran muy atentos con ella. De modo que pensó que debía ser uno de los tres. Llegó al Louvre, y el rey lo condujo a su gabinete para decirle que lo había escogido para acompañar a la princesa Isabel a España. Que había pensado que nadie desempeñaría mejor que él aquel encargo, y que nadie tampoco haría más honor a Francia que la señora de Clevis. El señor de Clevis recibió el honor de la elección como debía, y lo consideró también como algo que alejaría a su mujer de la corte, sin que hubiera cambio aparente en su conducta, sin embargo, la fecha de la partida era demasiado remota para servir de solución a la dificultad en que se hallaba. Le escribió enseguida a la señora de Clevis para hacerle saber lo que el rey acababa de decirle, y agregaba que quería decididamente que ella volviese a París. Ella volvió como se lo ordenaba, y, cuando se vieron los dos, eran presa de una tristeza extraordinaria. El señor de Clevis le habló como el hombre más caballero del mundo, y el más digno de lo que ella había hecho. No tengo ninguna inquietud respecto de vuestra conducta le dijo. Tenéis más energía y virtud de lo que pensáis, de modo que no es el temor del porvenir lo que me aflige, lo único que me apena es que sintáis por otro los sentimientos que no he podido inspiraros. No sé qué responderos le dijo ella. Me muero de vergüenza al hablaros, ahorradme, os lo suplico, tan crueles conversaciones, disponed mi conducta, haced que no vea a nadie, eso es todo lo que os pido, pero consentid que no os hable de una cosa que me hace aparecer tan poco digna de vos, y que encuentro tan indigna de mí. Tenéis razón, señora replicó el príncipe, abuso de vuestra bondad y de vuestra confianza, pero tened también alguna compasión por el estado en que me habéis puesto, y pensad que, a pesar de lo que me habéis dicho, me ocultáis un hombre que me da una curiosidad con la cual no puedo vivir. No os pido, sin embargo, que la satisfagáis, pero no puedo dejar de deciros que creo que aquel a quien tengo que envidiar es el mariscal de Saint André, el señor de Nemours o el caballero de Guisa. No os responderé dijo ella sonrojándose, ni os daré motivo con mis respuestas de que disminuáis ni fortifiquéis vuestras sospechas, pero si tratáis de ponerlas en claro observándome, me pondréis en una confusión que será notada por todos. En nombre de Dios prosiguió, consentid en que con el pretexto de una enfermedad no vea a nadie. No, señora replicó le él, enseguida se descubriría que es algo fingido, y además, no quiero fiarme sino de vos misma. Ese es el camino que mi corazón me aconseja tomar, y el que la razón me aconseja también, dado vuestro carácter, al dejaros en libertad, os fijo los límites más estrechos que os podría prescribir. El señor de Clevis no se equivocaba, la confianza que atestiguaba a su mujer la fortificaba contra el señor de Nemours, y le hacía tomar resoluciones más austeras de lo que hubiera conseguido ninguna opresión. Fue, pues, alubre a ver a la reina Delfina, como de costumbre, pero evitaba la presencia y los ojos del señor de Nemours con tanto empeño, que le quitó casi toda la alegría de saber que era amado por ella. Todo en sus actos lo persuadía de lo contrario. Casi pensaba que lo que había oído era un sueño, tan poco verosímil le parecía. La única cosa que lo convencía de que no se había equivocado era la extremada tristeza de la señora de Clevis, por más esfuerzos que hiciera por ocultarla. Quizás las miradas y palabras amables no hubieran aumentado tanto el amor del señor de Nemours como aquella austera conducta. Una tarde en que el señor y la señora de Clevis estaban junto a la reina, alguien dijo que corría el rumor de que el rey nombraría además a otro gran señor de la corte para conducir a la princesa real a España. El señor de Clevis tenía los ojos puestos en su mujer en el momento en que agregara que sería el caballero de Guisa o el mariscal de Saint-André. Notó que aquellos dos nombres no le habían causado impresión, ni la probabilidad de que hicieran el viaje junto con ella. Eso le hizo pensar que ninguno de los dos era aquel cuya presencia ella temía, y queriendo poner en claro sus sospechas entró en el gabinete de la reina donde se encontraba el rey. Después de haber permanecido allí algún tiempo volvió junto a su mujer y le dijo en voz muy baja que acababa de saber que sería el señor de Nemours quien los acompañaría a España. El nombre del señor de Nemours y la idea de estar expuesta a verle todos los días durante un largo viaje, en presencia de su marido, causó tal turbación a la señora de Clevis que no pudo ocultarla, tratando de atribuirle otras causas. Es una elección bien desagradable para vos la de ese príncipe le respondió, compartirá todos los honores y me parece que debierais de tratar que nombrasen a otro. No es la vanidad, señora, lo que os hace temer que el señor de Nemours me acompañe. El disgusto que eso os causa procede de otro motivo. Ese disgusto me hace saber lo que en otra mujer que vos me hubiera revelado la alegría. Pero no temáis nada, lo que acabo de deciros no es verdad, y lo inventé para estar seguro de una cosa de que quizá estaba convencido. Después de decir estas palabras se marchó, no queriendo aumentar con su presencia la extremada confusión en que veía a su mujer. El señor de Nemours entró en aquel instante, y observó enseguida el estado en que se hallaba la señora de Clevis. Se aproximó a ella y le dijo en voz baja que no se atrevía, por respeto, a preguntarle qué era lo que la ponía más cabilosa que de costumbre. La voz del señor de Nemours la sacó de su ensimismamiento, y, mirándole sin haber entendido lo que le decía, llena aún por sus propios pensamientos y por el temor de que su marido no le viese junto a ella, le dijo, por Dios os lo pido, dejadme en paz. ¡Ay! señora exclamó el príncipe, demasiado os dejo así. ¿De qué podéis quejaros? No me atrevo a hablaros, no me atrevo a miraros, no me acerco a vos sino temblando. ¿Qué he hecho para que me tratéis así y porque me demostráis que tengo alguna culpa en la pena que veo os domina? La señora de Clevis sintió mucho haberle dado lugar al señor de Clevis para explicarse más claramente de lo que lo había hecho hasta entonces. Se apartó de él sin responderle, y se marchó a su casa más agitada de lo que había estado nunca. Su marido advirtió fácilmente que su confusión había aumentado y que temía le hablara de lo que había pasado. La siguió a su gabinete al que ella había penetrado. No me huyáis, señora le dijo. No os diré nada que pueda desagradaros. Os pido perdón por la sorpresa que os hice, bastante castigado estoy por lo que he sabido. El señor de Nemours era de todos los hombres al que temía más. Veo el peligro en que estáis. Tened dominio sobre vos misma, por amor a vos, y, si es posible, por amor a mí. No os lo pido como un marido, sino como un hombre de quien formáis toda la felicidad, y que tiene por vos una pasión más tierna y más violenta que aquel a quien vuestro corazón prefiere. El señor de Clevis se enterneció al pronunciar estas últimas palabras y le costó trabajo terminarlas. Su mujer se conmovió, y deshaciéndose en lágrimas lo besó Can una ternura y un dolor que lo pusieron en un estado poco distinto del de ella. Permanecieron un momento sin decirse nada, y se separaron sin tener el valor de hablarse. Los preparativos para el casamiento de la princesa real estaban terminados. El duque de Alba llegó para casarse con ella. Fue recibido con toda la magnificencia y todas las ceremonias que podían hacerse con tal ocasión. El rey envió a que lo recibieran al príncipe de Conde, a los cardenales de Lorena y de Ferrara, de Aumale, de Bomillón, de Guisa, y de Nemors. Iban acompañados de muchos gentiles hombres, y de gran número de pajes que vestían sus libreas. El propio rey esperó al duque de Alba en la primera puerta del Louvre con los doscientos gentiles hombres de su cámara y el Conde Estebel a su cabeza. Cuando el duque estuvo próximo al rey, quiso abrazarle las rodillas, pero el rey se lo impidió y le hizo caminar a su lado hasta las estancias de la reina y de la princesa, a quien el duque entregó un presente magnífico de parte de su señor. Fue enseguida a saludar a la princesa Margarita, hermana del rey, para cumplimentarla por el señor de Saboya y asegurarle que llegaría dentro de pocos días. Se celebraron grandes reuniones en el Louvre para hacerle ver al duque de Alba y al príncipe de Oranje, que lo acompañaba, las bellezas de la corte. La señora de Clevis no se atrevió a faltar, a pesar de las ganas que tuviera de hacerlo, temerosa de disgustar a su marido que le había ordenado que fuera. Lo que más la determinó fue la ausencia del duque de Nemours. Había ido a recibir a Monseñor de Saboya, y, una vez que este príncipe llegó, se vio obligado a permanecer casi constantemente a su lado para ayudarlo en todas las cosas concernientes a las ceremonias de sus bodas. Esto hizo que no encontrara al príncipe con tanta frecuencia como de costumbre, lo que le producía cierto descanso. El vidamo de Schartre no había olvidado la conversación que había tenido con el señor de Nemours. Se le había puesto en la cabeza, que la aventura que este príncipe le había contado era la suya propia, y lo observaba con tanto empeño que quizás hubiera descubierto la verdad si la llegada del duque de Alba y del señor de Saboya, que produjeron un cambio, y una ocupación en la corte, no leí mp. Y dieran ver lo que hubiera podido informarlo. El deseo de poner las cosas en claro, o más bien la disposición natural de contar todo lo que se sabe a quién se ama, hizo que le repitiera a la señora de Martíguez la acción extraordinaria de aquella dama que le había confesado a su marido la pasión que sentía por otro. Le aseguró que el señor de Nemours era quien había inspirado aquella violenta pasión, y le rogó que lo ayudara a observar al príncipe. La señora de Martíguez oyó complacida el relato, del vidamo, y la curiosidad que siempre había notado que le inspiraba a la delfina todo lo que se refería al señor de Nemours le dio aún más deseos de penetrar el secreto de aquella aventura. Pocos días antes del que se había fijado para la ceremonia del casamiento, la reina delfina invitó a comer al rey, su suegro, y a la duquesa de Valentinoís. La señora de Clevis, ocupada en ataviarse, llegó al lubre más tarde que de costumbre. Al dirigirse a palacio, encontró a un gentil hombre que iba a buscarla, de parte de la delfina. Cuando entró en la alcoba, esta princesa, que estaba reclinada en un canapé, le gritó que la estaba esperando con gran impaciencia. Creo, señora le respondió, que no debo agradeceros esa impaciencia, y que es causada, si duda, por alguna otra cosa que el deseo de verme. Tenéis razón le replicó la reina delfina, pero, sin embargo, debéis estarme grata, porque quiero que conozcáis una aventura que estoy cierta os agradará saber. La señora de Clevis se puso de rodillas ante el canapé, y por suerte para ella, la luz no le daba en el rostro. Ya sabéis le dijo la delfina, el deseo que teníamos de adivinar qué era lo que causaba el visible cambio del duque de Nemors, pues creo saberlo y es algo que os sorprenderá. Está locamente enamorado y es muy amado por una de las más bellas damas de la corte. Estas palabras, que la señora de Clevis no podía pensar que la aludieran, pues no creía que alguien supiese que ella amaba a aquel príncipe, le causaron el dolor que se puede imaginar. No veo en eso dijo, nada que pueda, sorprender en un hombre de la edad y las prendas del señor duque de Nemors. No es eso, por lo mismo repuso la reina delfina, lo que os ha de sorprender. Pero sí el saber que esa mujer que ama a Nemors nunca le ha dado muestras de lello, y que el miedo que ha tenido de no ser siempre dueña de su pasión ha hecho que se la confesara a su marido a fin de que éste la retirara de la corte. Y es el propio señor de Nemors quien ha contado lo que os digo. Si la señora de Clevis había sentido en un principio dolor al pensar que ella no tenía nada que ver en aquella aventura, las últimas palabras de la delfina le causaron desesperación, por la certidumbre de que demasiado se refería a ella. No pudo responder y permaneció con la cabeza inclinada sobre el lecho, mientras la princesa proseguía hablando, tan preocupada con lo que decía, que no reparaba en su confusión. Cuando la señora de Clevis se repuso un tanto, díjole, esa historia no me parece verosímil, señora, y me gustaría saber quién os la ha contado. Ha sido la señora de Martíguez replicó la delfina, quien la supo por el vidame deschartre. Ya sabéis que está enamorado de ella, se la confió como un secreto, y a él se la dijo el propio duque de Nemors. Es cierto que éste no le ha dicho el nombre de la dama, ni siquiera le ha confesado que fuera él a quien ella ama, pero esto el vidame deschartre no lo pone en duda. Acababa de decir estas palabras la reina delfina cuando alguien se aproximó al canapé. La señora de Clevis estaba vuelta de modo que no podía ver quién era. Pero no le cupo duda cuando la delfina exclamó con acento de alegría y de sorpresa, aquí le tenemos en persona y voy a preguntarle, la verdad. La señora de Clevis se dio cuenta de que era el príncipe de Nemors, como lo era en efecto. Sin volverse hacia él, se dirigió precipitadamente hacia la reina delfina, y le dijo en voz baja que no hablase de aquella aventura, que él se la había confiado al vidame deschartre y que eso sería capaz de pelearlos para siempre. La delfina le respondió riendo que era demasiado prudente, y se volvió hacia el señor de Nemors. Este estaba vestido para la reunión de la noche, y tomando la palabra con la gracia que le era peculiar, dijo, creo, señora, que puedo pensar sin temeridad que hablabais de mí cuando entré, que teníais la intención de preguntarme algo, y que la señora de Clevis sea opuesto. Es cierto respondió la delfina, pero no tendré con ella la complacencia que acostumbro. Quiero que me digáis si una historia que me han contado es verdadera y si sois vos el que está enamorado y es amado de una dama de la corte que os oculta con esmero su pasión, y que se la ha confesado a su marido. La turbación y malestar de la señora de Clevis eran superiores a todo lo que se pueda imaginar, y si la muerte se hubiese presentado para sacarla de aquella situación, la hubiera encontrado agradable. Pero el señor de Nemors estaba más confuso aún si es posible, las palabras de la delfina, de quien tenía motivo para creer que no era odiado, en presencia de la señora de Clevis, que era la persona de la corte en quien ella tenía más confianza, y que también tenía mucha en ella, le produjo tal en re. Do de ideas extrañas, que le fue imposible dominar su expresión. La dificultad en que veía a la señora de Clevis por su culpa, y la idea del motivo que le daba para odiarlo, le causaron una impresión que no le permitió responder. La delfina, viendo hasta qué punto estaba cohibido, le dijo a la señora de Clevis, «Miradle, miradle y veréis cómo esa aventura es suya». Entretanto, el señor de Nemors, reponiéndose de su primera impresión, y viendo la importancia que tenía el salir de un paso tan peligroso, se hizo dueño de golpe de su espíritu y de su rostro. «Confieso, señora» dijo, «que no puedo estar más sorprendido ni más apenado por la infidelidad que me ha hecho el vidamo deschartre, contando la aventura de un amigo mío que yo le confiara. Podría vengarme» prosiguió sonriendo, con una expresión tranquila que le quitó casi a la delfina las sospechas que acababa de tener, me ha confiado cosas que no son de poca importancia. «Pero no sé, señora, por qué me hacéis el honor de mezclarme en esa aventura. El vidamo no puede decir que es mía, puesto que le he dicho lo contrario. La calidad de hombre enamorado puede convenirme, pero en cuanto a la de hombre amado, creo, señora, que no me la podéis atribuir». El príncipe se alegró mucho con haberle dicho a la delfina alguna cosa que aludiera a lo que él le había demostrado en otros tiempos, a fin de apartar su espíritu de las ideas que había podido tener. Ella también creyó comprender lo que él decía. Pero sin responder le siguió atacando por su confusión. «Me sentí confundido», señora respondió, «por el interés que me inspira mi amigo, y por los justos reproches que podría hacerme por haber repetido una cosa que le es más cara que la vida. Sin embargo, sólo me la confió a medias. No me nombró a la persona a quien ama, sólo sé que es el hombre más enamorado y más digno de lástima. ¿Os parece tan digno de lástima, sabiendo que es amado?» replicó la delfina. «Creéis que lo sea, señora, y que una persona que sintiera una verdadera pasión se la descubriría a su marido. Esa persona no conoce sin duda el amor, y ha venido a tener alguna idea de lo que es por el afecto que ha inspirado. Mi amigo no puede halagarse de tener ninguna esperanza. Pero, por desgraciado que se sienta, siempre se juzga feliz por haber inspirado al menos el miedo de amarle, y no cambiaría su situación por la del enamorado más feliz del mundo. «Vuestro amigo tiene una pasión bien fácil de satisfacer» dijo la delfina, «y comienzo a creer que habláis de vos mismo. Poco me falta» agregó, «para que opine como la señora de Clevis que esa aventura no puede ser verdadera. No creo, en efecto, que lo pueda ser» repuso la señora de Clevis, que todavía no había hablado, y dado caso que lo fuese, ¿cómo la habría podido saber? No es creíble que una mujer capaz de acto tan extraordinario tuviera la debilidad de contarlo. Tampoco es verosímil que el marido lo contara, o sería un marido bien indigno de la conducta observada con él. El señor de Nemours, que vio las sospechas de la señora de Clevis respecto de su marido, se apresuró a confirmarlas, sabía que era el más terrible rival que tuviera que destruir. Los celos respondió, y la curiosidad de saber algo más de lo que se le había confiado, pueden haber hecho cometer muchas imprudencias al marido. La señora de Clevis sentía que sus fuerzas y su valor se estaban agotando, y no pudiendo sostener por más tiempo la conversación, iba a decir que se sentía indispuesta, cuando por suerte para ella entró la duquesa de Valentino y si le dijo a la delfina que el rey iba a llegar. La princesa pasó a su gabinete para vestirse. Como la señora de Clevis se disponía a seguirla, el señor de Nemours se le aproximó y le dijo, Daría mi vida, señora, por hablaros un momento. Pero de todo lo importante que tendría que deciros nada me lo parece tanto como suplicaros que creáis que si he dicho algo en que la reina delfina pareciera aludida, lo hice por razones ajenas a ella. La señora de Clevis fingió no haber oído al señor de Nemours. Se apartó de él sin mirarle y se puso a seguir al rey que acababa de entrar. Como la concurrencia era mucha se enredó con la falda y dio un tropezón. Se valió de aquel pretexto para salir del sitio en que ya no tenía fuerzas para permanecer más, y, fingiendo hallarse indispuesta, se marchó a su casa. El señor de Clevis llegó al Louvre y le sorprendió no encontrar a su mujer, le contaron el accidente que le había ocurrido. Se fue en el acto a ver cómo estaba, la encontró en cama y supo que su malestar no tenía importancia. Cuando hubo estado un rato junto a ella vio que la dominaba una tristeza tan excesiva, que se sorprendió. ¿Qué tenéis, señora? Le dijo. Me parece que sufrís algún otro dolor que el de que os quejáis. Tengo la más honda aflicción de que podía quejarme le respondió ella. ¿Qué uso habéis hecho de la confianza extraordinaria, o más bien dicho loca, que puse en vos? No merecía que me guardarais el secreto. Y cuando no lo hubiera merecido, vuestro propio interés no os lo aconsejaba. Era preciso que la curiosidad de saber un nombre que no debo deciros os llevara a confiaros a alguien para tratar de descubrirlo. Sólo esa curiosidad puede haberos hecho cometer tan cruel imprudencia. Las consecuencias son tan deplorables como tenían que serlo, esta aventura es conocida y me la acaban de contar, no sabiendo que yo fuera la principal interesada. ¿Qué me decís, señora? exclamó el príncipe. Me acusáis de haber contado lo que pasó entre vos y yo, y me decís que la cosa es sabida. No me justifico de haberla repetido, no podéis creer tal cosa, y es preciso sin duda que hayáis creído veros aludida en lo que se decía de otra persona. Oh. Señor replicó ella, no hay en el mundo otra aventura igual a la mía. La casualidad no ha podido inventarla. No ha podido ser imaginada y esa idea no ha brotado jamás en otro espíritu que el mío. La delfina acaba de contarme toda esta aventura, la ha sabido por el vidamo de Schartre, a quien se la contó el señor de Nemours. El señor de Nemours. exclamó el señor de Clevis haciendo un ademán que denotaba rabia y desesperación. ¿Cómo? El señor de Nemours sabe que vos lo amáis y que, yo lo sé. Siempre queréis elegir al señor de Nemours en vez de otro le replicó ella, ya os he dicho que no responderé jamás a vuestras sospechas. Yo ignoro si el señor de Nemours conoce esta aventura, y la parte que en ella le habéis atribuido, pero este se la contó al vidame de Schartre, y le dijo que se la había contado un amigo, sin nombrarle la persona. Ese amigo del señor de Nemours debe serlo también vuestro, y vos debéis de haberos fiado en él para tratar de informaros. Existe un amigo en el mundo a quien se quisiera hacer tal confidencia repuso el señor de Clevis, y se querría aclarar una sospecha al precio de decirle a alguien lo que uno desearía ocultarse a sí propio. Pensad más bien, señora, con quien habéis hablado. Es más verosímil que sea a vos y no a mí a quien se le haya escapado ese secreto. No habéis podido soportar sola la situación penosa en que os encontrabáis y buscasteis un alivio quejándoos ante alguna confidente que os ha traicionado. No acabéis de abrumarme exclamó la princesa, y no tengáis la crueldad de acusarme de una falta que habéis cometido. No podéis sospecharme de eso, puesto que el haber sido capaz de haceros tal confesión demuestra que no lo soy de hablar de ella con nadie. La confesión que la señora de Clevis le había hecho a su marido era una prueba tan grande de sinceridad, y negaba con tal energía haberse confiado a nadie, que el señor de Clevis no sabía qué pensar. Por otra parte estaba seguro de no haber dicho nada. Era una cosa que no podía haber sido adivinada y era sabida, de modo que esto tenía que saberse por uno de los dos. Pero lo que le causaba un dolor violento era saber que aquel secreto estaba en poder de alguien y que probablemente pronto sería divulgado. La señora de Clevis pensaba las mismas cosas. Le parecía igualmente imposible que su marido hubiera hablado y que no lo hubiese hecho, lo que había dicho el señor de Nemors de que la curiosidad podía hacer cometer imprudencias a un marido, le parecía convenir tan exactamente al estado del señor de Clevis, que no podía creer que aquella frase h. hubiera sido dicha por casualidad, y esta verosimilitud la llevaba a creer que el señor de Clevis había abusado de la confianza depositada en él. Estaba tan preocupado el uno y la otra con sus pensamientos, que estuvieron largo rato callados, y no salieron de aquel silencio más que para repetir las mismas cosas que ya habían dicho varias veces, y permanecieron con el corazón y el espíritu más sedientos y apartados que nunca. Es fácil imaginar en qué estado pasaron la noche. El señor de Clevis había agotado toda su constancia en soportar la desgracia de ver a una mujer que adoraba apasionada por otro. No le restaba valor y hasta le parecía no deber encontrarle para algo en que su gloria y su honor eran tan cruelmente heridos. No sabía qué pensar de su mujer, no veía qué conducta debía hacerla seguir, ni cómo debía conducirse él mismo, no encontraba por todas partes más que precipicios y abismos. En fin, después de una agitación y una incertidumbre muy largas, viendo que pronto tenía que partir para España, resolvió no hacer nada que pudiese aumentar las sospechas o el conocimiento de su desgraciada situación. Fue a ver a la señora de Clevis y le dijo que no se trataba de averiguar cuál de los dos había faltado al secreto, pero que se trataba de hacer ver que la historia que habían contado era una fábula en la que ella no tenía parte alguna. Que de ella dependía persuadir de esto al señor de Nemors y a los demás, que debía proceder para con éste con la severidad y la frialdad adecuadas para con un hombre que le demostraba amor, que con esta actitud le quitaría fácilmente el convencimiento de que tuviera inclinación por él. Que no debía afligirse por todo lo que él hubiera podido pensar, porque, si en adelante ella no incurría en ninguna debilidad, todas sus ideas se destruirían fácilmente, y que, sobre todo, era preciso que concurriera a Louvre y a las reuniones como de costumbre. Después de decir estas palabras, el señor de Clevis se retiró sin esperar respuesta. Le pareció muy sensato cuanto le había dicho, y la cólera que le ocasionara el señor de Nemors le hizo creer que le sería fácil ponerlo en obra. Pero le pareció difícil concurrir a todas las ceremonias del casamiento, y comparecer con el rostro tranquilo y el espíritu sereno. Sin embargo, como debía llevar el traje de la delfina, y esto era una preferencia sobre otras princesas no había medio de renunciar a ello sin hacer ruido y dar motivo a buscar las causas. Resolvió, pues, hacer un esfuerzo. Pero dedicó a ello el resto del día así como para abandonarse a todos los sentimientos que la agitaban. Se encerró sola en su gabinete. De todos sus males, el que la acometía con mayor violencia era el de tener motivos de queja contra el señor de Nemors y no encontrar ningún medio de justificarle. No podía dudar que le había contado aquella aventura al vidamo deschartre, lo había confesado, y no podía tampoco dudar, por la forma en que había hablado, que la aventura se refería a ella. ¿Cómo disculpar tan grande imprudencia, y que se había vuelto la extremada discreción de aquel príncipe, que tanto la había impresionado? Fue discreto se decía, mientras creyó que era desgraciado, pero una idea, aunque vaga, de felicidad acabó con su discreción. No ha podido pensar que era amado sin querer que se supiera. Si hubiera tenido certidumbres hubiera procedido del mismo modo. He hecho mal en creer que hubiera un hombre capaz de ocultar lo que halaga su vanidad. Es, sin embargo, por ese hombre, que creí tan distinto del resto de los hombres, que me veo puesta al igual de las demás mujeres siendo, sin embargo, tan diferente. He perdido la estima y el corazón que debían hacer mi felicidad. Pronto seré considerada por todo el mundo como una persona que siente una loca y violenta pasión. Aquel que me la inspira no lo ignora, y es por evitar esas desgracias que he comprometido mi tranquilidad y hasta mi vida. Estas tristes reflexiones eran acompañadas de un torrente de lágrimas. Pero por grande que fuese el dolor que la abrumaba, comprendía que hubiera tenido la fuerza de soportarlo si hubiera estado satisfecha del señor de Nemours. Este príncipe no estaba en un estado más tranquilo. La imprudencia había sido hablarle al vidamo deschartre. Las crueles consecuencias de esta imprudencia le causaban un disgusto mortal. No podía recordar la confusión, el desasosiego y la aflicción en que había visto a la señora de Clevis sin sentirse abrumado. Estaba inconsolable de haberle dicho cosas sobre aquella aventura que bien que galantes en sí mismas, le parecían en aquel momento groseras y poco discretas, puesto que le habían dado a entender a la señora de Clevis que ella era la mujer que sentía una pasión violenta, y que él era por quien la sentía. Todo lo que deseaba era tener una conversación con ella, pero comprendía que más debía temerla que desearla. ¿Qué le diría? exclamaba Iré a demostrarle otra vez lo que ya bastante le he hecho saber. Le haré ver que sé que ella me ama, yo que no me he atrevido nunca a decírselo. Comenzaré a hablarle sin rodeos de mi pasión, a fin de parecerle un hombre alentado por esperanzas. Puedo siquiera pensar en acercármele, y me atreveré a darle la confusión de sostener mi vista. ¿De qué modo podría justificarme? No tengo disculpa, soy indigno de ser mirado por la señora de Clevis, y por esto tampoco espero que me mire nunca. Le he dado, por culpa mía, mejores medios de defenderse de mí que todos los que ella buscaba, y que quizás hubiera buscado inútilmente. Pierdo por mi imprudencia la felicidad y la gloria de ser amado por la más amable y la más estimable mujer del mundo. Pero, si hubiera perdido esa felicidad sin que ella sufriese, y sin haberle causado un dolor mortal, sería para mí un consuelo, y siento más en este momento el daño que le he causado que el que sufro a causa de ella. El señor de Nemors estuvo largo tiempo afligiéndose y pensando las mismas cosas. El deseo de hablar con la señora de Clevis le volvía siempre al espíritu. Pensó en buscar los medios para ello, quiso escribirle. Pero por último comprendió que después de la falta que había cometido, y dado el humor en que ella estaba, lo mejor que podía hacer era demostrarle un profundo respeto por medio de su aflicción y su silencio. Hacerle ver que no se atrevía a presentarse delante de ella, y esperar lo que pudieran hacer en su favor el tiempo, la casualidad y la inclinación que ella sentía por él. Resolvió, además, no hacerle reproches al Vidamo Deschartre por la infidelidad que le había hecho, temeroso de fortificar sus sospechas. Los esponsales de la princesa, que se celebraban al día siguiente, y el casamiento, que se haría al subsiguiente, ocupaban de tal modo a toda la corte, que la señora de Clevis y el señor de Nemors ocultaron fácilmente al público su tristeza y malestar. La delfina sólo habló, al pasar, a la señora de Clevis de la conversación que habían tenido con el señor de Nemors, y el señor de Clevis afectó no hablarle a su mujer de todo lo que había pasado, de manera que no se encontró en tan grave apuro como se había imaginado. Los esponsales se hicieron en el Louvre, y, después del festín y el baile toda la casa real fue a dormir al obispado, como era costumbre. Por la mañana el duque de Alba, que siempre vestía muy sencillamente, se puso una casaca de brocado de oro, con dibujos color fuego, amarillo y negro, toda recamada de brillantes, y una corona cerrada en la cabeza. El príncipe de Oranje, vestido también magníficamente, con sus libreas y todos los españoles seguidos por las suyas, fueron a buscar al duque de Alba al hotel de Villaroy, donde estaba alojado, y partieron, caminando de a cuatro en fila para ir al obispado. Cuando hubo llegado, se marchó en el orden establecido a la iglesia, el rey conducía a la princesa real, que ostentaba una corona, cerrada y su traje era llevado por las señoritas de Montpensier y Longueville, la reina iba enseguida, pero sin corona. Después de ella, seguían la reina Delfina, la princesa hermana del rey, la señora de Lorena, y la reina de Navarra. Las reinas y las princesas iban acompañadas de sus doncellas magníficamente vestidas con los mismos colores que ellas, de manera que se conocía de quiénes eran las doncellas por el color de sus trajes. Se subió al estrado que estaba preparado en la iglesia, y se hicieron las ceremonias matrimoniales. Enseguida se regresó al obispado, y, a eso de las cinco, se partió para el palacio, donde se celebraba el festín, y al que estaban invitados el parlamento, las cortes soberanas y la casa de la ciudad. El rey, las reinas, los príncipas y las princesas comieron en la mesa de mármol de la gran sala del palacio, estando sentado el duque de Alba junto a la nueva reina de España. Al pie de las gradas de la mesa de mármol, y a la derecha del rey, había una mesa para los embajadores, los arzobispos y los caballeros de la orden, y del otro lado una mesa para los señores del parlamento. El duque de Guisa, vestido con un traje de brocado de oro, servía al rey de gran maestre Sala, el señor príncipe de Conde de Panadero y el duque de Nemors de Sommelier. Cuando las mesas hubieron sido alzadas, comenzó el baile. Este fue interrumpido por los intermedios y diversiones extraordinarias, luego se reanudó y, por último, después de medianoche, el rey, con toda la corte, volvió al lubre. Por triste que estuviera la señora de Clevis, no dejó por esto de parecer a los ojos de todos, y sobre todo a los ojos del señor de Nemors, de una belleza incomparable. No se atrevió a hablarle, aunque la aglomeración de aquella fiesta le diera más de una ocasión. Pero le demostró tanta tristeza, un temor tan respetuoso de acercársele, que no lo encontró ya tan culpable, aunque no le hubiese dicho nada para justificarse. Observó la misma conducta los días siguientes, y esto produjo el mismo efecto sobre el corazón de la señora de Clevis. Por fin llegó el día del torneo. Las reinas se dirigieron a las galerías y estrados que les estaban destinados. Los cuatro mantenedores aparecieron en el extremo de la lisa, con tal cantidad de caballos y libreas, que formaban el espectáculo más magnífico que se hubiera visto nunca en Francia. El rey no llevaba más colores que el blanco y el negro, que usaba siempre a causa de la señora de Valentinois, que era viuda. Monseñor de Ferrara y todo su séquito vestían de rojo y amarillo. El señor de Guisa apareció de encarnado y blanco. No se comprendió en un principio por qué llevaba esos colores, pero luego se recordó que eran los de una hermosa dama que había amado de soltera y que amaba aún, bien que no se atreviera a demostrarlo. El señor de Nemors estaba de amarillo y negro, inútilmente se buscó la razón. A la señora de Clevis no le costó adivinarla, recordó haber dicho delante de él que le gustaba el amarillo, y que sentía ser rubia porque no podía usarlo. El príncipe creyó que podía aparecer con aquel color, pues no usándolo la señora de Clevis, no se podía sospechar que fuera el que prefería. Jamás se ha demostrado más destreza de la que lucieron los cuatro mantenedores. Aunque el rey fuera el mejor jinete de su reino, no se sabía a quién darle la superioridad. El señor de Nemors tenía una gracia en todos sus movimientos que podía hacer inclinar en su favor a personas menos interesadas que la señora de Clevis. Cuando lo vio aparecer en el extremo de la lisa, sintió una emoción extraordinaria. Y en todas las carreras de este príncipe le costaba gran trabajo ocultar su alegría cuando salía vencedor de la prueba. A la tarde, cuando todo había concluido, y ya se iba a emprender la retirada, la desgracia del estado quiso que el rey decidiera romper una lanza más. Ordenó al conde de Montgomery, que era extraordinariamente hábil, que se pusiera en la lisa. El conde suplicó al rey que lo dispensara de ello, y alegó todas las razones que pudo imaginar, pero el rey, casi colérico, le hizo decir que lo exigía absolutamente. La reina le envió decir al rey que le suplicaba que no corriera más, que se había lucido tanto que debía de estar satisfecho, y que le suplicaba volviera a su lado. Respondió que era por amor a ella que iba a correr otra vez y entró en la pista. La reina le mandó al señor de Saboya para pedirle por segunda vez que desistiera, pero todo fue inútil. Corrió, las lanzas se rompieron, y una astilla de la del conde de Montgomery le dio en el ojo y allí quedó clavada. Sus escuderos y el señor de Montgomery, que era uno de los mariscales de campo, acudieron a él. Se sorprendieron al verle tan herido, pero el rey no se alarmó, dijo que era poca cosa, y que perdonaba al conde de Montgomery. Se puede imaginar qué aflicción produjo accidente tan funesto en un día dedicado a la alegría. Cuando fue conducido el rey a su lecho y los cirujanos reconocieron la herida, vieron que era muy grave. El señor Coen de Estebel recordó en aquel momento la predicción que le habían hecho al rey de que sería muerto en combate singular, y no dudó de que la predicción se había cumplido. El rey de España, que estaba entonces en Bruselas, habiéndosele advertido el accidente, mandó a su médico, que era un hombre de gran reputación, pero opinó que no había esperanza de salvar al rey. Una corte tan dividida y tan llena de intereses opuestos no estaba poco agitada la víspera de tan grave acontecimiento, sin embargo, todas las impresiones eran disimuladas, y parecía que la única inquietud era por la salud del rey. Las reinas, los príncipas y las princesas casi no salían de su antecámara. La señora de Clevis, sabiendo que estaba obligada a permanecer allí y que vería al señor de Nemours, que no podía ocultarle a su marido la confusión que le causaría la vista de aquel, sabiendo también que la sola presencia de aquel príncipe lo justificaba ante sus ojos y destruía todas sus resol. Usiones, tomó el partido de fingirse enferma. La corte estaba demasiado preocupada para reparar en su conducta y para averiguar si su enfermedad era falsa o verdadera. Sólo su marido podía conocer la verdad, pero no le disgustaba que la supiera. Así fue que permaneció en su casa, poco preocupada con el gran cambio que se preparaba, y llena de sus propios pensamientos, podía entregarse a ellos con plena libertad. Todos estaban cerca del rey. El señor de Clevis iba a darle noticias a ciertas horas del día. Tenía para con ella el mismo trato de siempre, salvo cuando estaban solos, en que se mostraba algo más frío y menos libre. No le había vuelto a hablar de todo lo que había pasado, y ella no había tenido valor ni tampoco le había parecido oportuno reanudar aquella conversación. El señor de Nemours, que había esperado que hallaría algunos momentos en que poder hablar con la señora de Clevis, quedó muy sorprendido y disgustado al no tener siquiera el placer de verla. La enfermedad del rey resultó tan grave, que el séptimo día lo desahuciaron los médicos. Recibió la certidumbre de su muerte con extraordinaria firmeza, tanto más admirable cuanto que perdía la vida por un accidente desgraciado, en la flor de la edad, feliz, adorado de su pueblo y querido por una amante que idolatraba. La víspera de su muerte hizo celebrar el matrimonio de su hermana con el señor de Saboya, sin pompa. Se puede imaginar en qué estado se hallaba la duquesa de Valentinois. La reina no permitió que viera al rey, y le mandó pedir los sellos de este príncipe y las pedrerías de la corona que tenía en su poder. La duquesa preguntó si el rey había muerto, y, como se le respondiera que no, dijo, no tengo todavía amo, y nadie puede obligarme a devolver lo que su confianza depositó entre mis manos. Cuando el rey expiró en el castillo de Tourneles, el duque de Ferrara, el duque de Guisa, y el duque de Nemours condujeron al lubre a la reina madre, al rey y a la reina su mujer. En el momento que se ponían en marcha, aquella retrocedió algunos pasos y le dijo a su nuera que a ella le tocaba ir delante, pero fue fácil ver que había más acritud que atención en aquel cumplimiento. Fin de la tercera parte